Muy buenas a todos, está ya empezando el otoño y eso significa que es un gran momento para la pesca y en especial un gran momento para la pesca del black bass. En el vídeo de hoy os traigo tres alternativas o tres señuelos que para mí son fundamentales y básicas si mi objetivo es capturar black bass. Evidentemente hay otras alternativas, otros señuelos, pero como digo estos tres que os voy a enseñar para mí son de total confianza. Al ser una especie de aguas bastante cálidas el black bass en esta época tiene ya que empezar a comer de una manera bastante activa y de una manera muy regular porque posiblemente dentro de unas semanas el agua ya va a empezar a descender de una manera bastante brusca y eso ya lo que va a provocar en la actividad de los peces es que se apaguen mucho y por lo tanto ya no pueden comer de una manera tan activa como podrían anteriormente. Por eso en este momento es un gran momento para intentar capturarlos. En estas fechas los bases ya dejan bastante de lado las zonas más profundas del embalse y ya de una manera bastante regular durante la mayoría de los días empiezan a acercarse bastante a las orillas y asociarse también a estructuras que no están muy profundas. Por lo tanto tenemos que empezar ya a pensar en técnicas y señuelos que trabajen las capas medias y las capas más superficiales. Y ahora ya sí vamos a los que para mí desde luego serían tres de mis titulares si voy a pescar black bass en esta época del año. Una de mis primeras opciones sería sin lugar a duda la pesca en superficie. Especialmente dentro de los señuelos de superficie yo me decantaría por paseantes, paseantes de un tamaño considerable, por ejemplo este tamaño creo que es un 125 milímetros, que sean voluminosos, que muevan mucha agua y también que sean bastante sonoros. Esto nos va a permitir por un lado el poder pescar de una manera bastante rápida y por lo tanto cubrir mucha agua que es algo muy importante en esta época y por otro además nos va a permitir el ofrecer una presentación muy atractiva para los peces en esta época del año, ofreciéndole un señuelo de bastantes dimensiones y por lo tanto un bocado que merece la pena hacer el esfuerzo de atacarle. La segunda alternativa que os propongo serían los yerba y duros, especialmente los suspendidos. Este por ejemplo es un tamaño 125, este una cosa un poco más pequeña, 90 milímetros, pero bueno al final como veis dos yerba y duros suspendidos y los dos colores naturales. Son especialmente atractivos evidentemente cuando estamos en aguas claras y también pues donde hay pez pasto, donde hay alburno especialmente. Es una alternativa en la misma línea que la pesca en superficie pero en ocasiones los peces le cuesta más atacar en superficie y en ese caso sería el momento del yerba y el yerba y lo podemos bajar más abajo también nos posibilita pescar peces que estén un poco más profundo, es una capa inferior a la capa en la que podrían atacar los peces arriba y luego también nos da la posibilidad de pescar más lento cuando los peces ya están más esquivos o están muy presionados. Y ya por último esta tercera opción sería pensando para una pesca ya totalmente diferente pero que en ocasiones es necesaria y que también debemos de tenerla en cuenta. Estamos hablando de vinilos como ya todos habríais imaginado. En este caso dos colores naturales, un tamaño medio tirando a grande, 5 pulgadas y son dos opciones perfectas para pescar con ellos simplemente poniendo un anzolotexuas y pescar a la caída. Los vinilos empezarían a entrar en acción una de dos o cuando he visto que los peces no reaccionan o no he conseguido picadas con un tipo de pesca más rápida sería el momento en el que a lo mejor en zonas que yo tenga la certeza que hay peces y que no he conseguido ningún tipo de ataque con ese tipo de señuelos sería el momento en lanzar los vinilos a ver si con el vinilo consigo picadas o también cuando los peces simplemente están muy duros o días de estos que los peces están más apáticos o que las condiciones no son muy buenas para que cacen. Como os decía al principio del vídeo evidentemente hay muchas más opciones, más alternativas. Estas que os he enseñado no siempre funcionan evidentemente y siempre hay que tener la mente abierta como siempre os digo pero desde luego estas tres que os he enseñado yo en esta época del año le tengo plena confianza y además siempre apostaría por ellas.